¿Qué dice la gente de Totonicapán? Si me delega tu hermosura, ay Señor ya me di cuenta que toda la gloria es suya Te alabaré, como dice, yo te alabaré, y te alabaré, yo te alabaré Y te alabaré, yo te alabaré, y te alabaré, yo te alabaré Yo quiero darte la gloria y alabarte noche y día, no tan solo con palabras sino más bien con mi vida Y que todo lo que yo haga a ti te llene de alegría, porque tú eres mi todo y yo sin ti no viviría Te alabaré, como dice, yo te alabaré, no te oigo, y te alabaré, yo te alabaré Y te alabaré, yo te alabaré, y te alabaré, yo te alabaré Y ese grito de jubilón Y cuando dan una vueltecita, vamos Y una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Cuando están agradecidos con Dios Ahora quiero agradecerte por todo lo que me has dado Porque todo lo que tengo no es que yo me lo he ganado Fue tu gracia, mi Jesús, que cayó como regalo Me diste la salvación y aquí en todo yo te alabo y te alabaré Como dice, yo te alabaré, y te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, te alabaré, y te alabaré, yo te alabaré, te alabaré, yo te alabaré, te alabaré, yo te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, yo te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, yo te alabaré, 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 te alab Y te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Ay, todos los días te alabaré Con toda mi alma y todo mi ser Yo te alabaré, yo te alabaré Como dice ese coro mi gente Y te alabaré, yo te alabaré Y te alabaré, yo te alabaré Y te alabaré, yo te alabaré Y te alabaré Yo, las mujeres que lo canten Y te alabaré Y los hombres Y los hombres Y todos Y te alabaré, yo te alabaré Te alabaré Y te alabaré, yo te alabaré Te alabaré Y te alabaré, yo te alabaré Y te alabaré, yo te alabaré Tenemos a un Dios que siempre se queda con nosotros ¿Quién dice amén? Dile al que está a tu lado, Dios nunca me abandona Dios nunca me da la espalda Él siempre se queda ¿Cuánto se quiere seguir gozando? Ese grito de júbilo Cuando no tengo a dónde ir Y me abraza la soledad Cuando el azul se vuelve gris Cuando el dolor me duele más Cuando la vida se ha ido Cuando todo se ha perdido Y no queda nada más Cuando no queda nada, aunque das tú Cuando ya no hay esperanza Cuando he perdido la confianza Y solo veo mucha oscuridad Ahí Y hace grito de júbilo, mi gente Y la vueltecita Vamos, la vueltecita Cuando no tengo a dónde ir Y me abraza la soledad Oye Cuando el azul se vuelve gris Cuando el dolor me duele más Cuando la vida se ha ido Cuando todo está perdido Y no queda nada más Cuando no queda nada, aunque das tú Cuando ya no hay esperanza Cuando he perdido la confianza Y solo veo mucha oscuridad Y cuando no queda nada, aunque das tú Cuando ya no hay esperanza Cuando he perdido la confianza Y solo veo mucha oscuridad Y siempre me quedas Tú nunca me dejas Tú nunca me dejas Tú no me abandonas Tú siempre te quedas Tú nunca me dejas Tú nunca me dejas Tú no me abandonas Tú siempre te quedas Si tú lo crees da un grito de júbilo Y esa vueltecita que no se quede Vamos, vamos, vamos Eso Tú no me abandonas Tú nunca me dejas Tú estás conmigo en las malas y en las buenas Aunque salga el sol Aunque no lo veas Siento tu calor Siento tu presencia Y yo no puedo estar sin ti Tú no quieres estar sin mí No puedo estar sin ti Tú nunca me dejas Tú nunca me dejas Y yo no puedo estar sin ti Tú no quieres estar sin mí Tú nunca me dejas 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 Tú no me abandonas Tú siempre te quedas Tú nunca me dejas Tú nunca me dejas Tú nunca me dejas Tú nunca me dejas Tú no me abandonas Tú siempre te quedas Cuando no queda nada, aunque Cuando ya no hay esperanza Cuando he perdido Solo veo mucha oscuridad ahí Siempre te quedas tú, Señor Dile, Señor, tú siempre te quedas ¿Cuánto quieres celebrar ese Dios que siempre nos ama? Que aun cuando no lo sentimos está ahí presente Dígale al que está a su lado, su amor está en este lugar Vamos a celebrar el amor de Jesús Oh, 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 oh Vamos Oh, 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 oh Tu amor está cerca, tan cerca de mí Aunque no te vea, te puedo sentir Tu amor está cerca, tan cerca de mí Aunque no te sienta, sé que estás aquí Tu amor es mi aire Tu amor es mi mundo Tu amor es mi vida Y todo lo que busco Tu amor es mi aire Tu amor es mi mundo Tu amor es mi vida Y todo lo que busco Como dice Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos arriba con el mundo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu amor me hace cantar Tu amor me hace cantar Tu amor me hace cantar Aleluya Tu amor me hace cantar Tu amor me hace cantar Tu amor me hace cantar ¡Aleluya! ¡Todos brincando! ¡Vamos! ¿Cómo me hace cantar? ¿Cómo me hace cantar? ¿Cómo me hace cantar? ¡Aleluya! ¿Cómo me hace cantar? ¿Cómo me hace cantar? ¿Cómo me hace cantar? ¡Aleluya! Tu amor es mi aire Mi mundo Tu amor es mi vida Y todo lo que busco Tu amor es mi aire Mi mundo Tu amor es mi vida Y todo lo que busco ¡Aleluya! 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 ¿Cómo se sienten? ¡Aleluya! ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que si tenemos a Dios a nuestro lado No hay razones para rendirnos? ¡Que digan amén! ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que ese amor de Dios Nos llena de esperanza Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida? ¡Aleluya! ¿Sabes? Empezaron a salir lágrimas de mis ojos Porque me di cuenta Que no se lo estaba diciendo a la gente en la radio Sino que me lo estaba diciendo a mi mismo Porque el que quería rendirse era yo El que estaba desanimado en ese momento era yo ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado en algún momento de nuestra vida? ¿Cuánto hemos sentido el deseo de tirar la toalla en alguna situación en nuestra vida? ¿Sabes? Y ahí Dios me recordó lo que pasó con David David tuvo una vez que todo el mundo le dio la espalda Y dice la palabra que David se desanimó David se desanimó Pero dice la palabra que David se animó a sí mismo en Dios ¡Amén! ¿Sabes? Yo me imagino que David se miró en el espejo Y se dijo a sí mismo No te rindas Porque mayor es el que está contigo Que el que está contra ti ¡Aleluya! Y esta canción se llama Una Esperanza Y quiero dedicarse a todas esas personas Que en algún momento Han sentido el deseo de tirar la toalla en sus vidas ¡Aleluya! 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 Dile al que está a tu lado ¡No te rindas! ¡Que Dios está contigo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay una luz al final del túnel Solo tienes que creer Confía en Dios y jamás lo dudes Yo sé que vas a vencer Hay una esperanza Hay una esperanza No pierdas la calma Hay un día nuevo delante de ti Pelea y avanza No tires la toalla Tus mejores tiempos están por venir No hay mejor momento, Dios Hay una esperanza Hay una esperanza Ya no pierdas la calma Hay un día nuevo delante de ti Pelea y avanza Ya no tires la toalla Tus mejores tiempos están por venir No hay mejor momento, Dios Para volver a empezar ¿Cuánto lo creen? No hay mejor momento, Dios Para luchar y ganar No hay mejor momento, Dios Para volver a empezar No hay mejor momento, Dios No hay mejor momento, Dios Para luchar y ganar No hay mejor momento, Dios Hay una esperanza No pierdas la calma Hay un día nuevo delante de ti Pelea y avanza No tires la toalla Tus mejores tiempos están por venir Amén ¿Cuántos lo creen eso? Dígale al que está a su lado, vienen mejores tiempos Dígale, vienen mejores tiempos Si te quedas al lado de Dios ¿Cuántos creen eso en esta noche? Dígale al que está a su lado, yo me voy a quedar Yo quiero permanecer a donde Dios está Dígale, me conviene estar en su presencia ¿Cuántos creen eso en esta noche? ¿Cuántos son testigos de que su presencia es lo mejor que nos puede haber pasado a nosotros? Yo lo creo así Yo creo que esta noche Dios quiere Abrazarnos con su presencia Independientemente de lo que estemos viviendo Independientemente de lo que estemos pasando El anhelo de Dios Siempre es estar con nosotros Yo quiero preguntar aquí ¿Cuántos son del rancho, del campo? ¿Qué hay en el rancho? ¿Hay qué? Muchos animales, ¿verdad que sí? Sabes En esta ocasión quiero que le den un aplauso a Moisés Que nos está acompañando en la batería Nuestro baterista Lisandro no pudo llegar Pero Lisandro cuando nos contó una historia a nosotros Que me gustaría contársela a ustedes Dice que cuando él era un niño Era un niñito Él se fue a un campo en República Dominicana Que se llama Jarabacoa Y dice que cuando él fue a ese campo Él siendo un niño Él ahí en ese campo vio En ese rancho o campo como ustedes le llamen Vio una gallina con muchos pollitos Y dice Lisandro que vio esos pollitos tan bonitos Que él dijo yo tengo que agarrar estos pollitos Ahora Si tú eres del rancho o del campo O alguna vez en tu vida Has estado por ahí Tú sabes que de todas las cosas Que no puedes hacer en el rancho Es tocar el pollito de una gallina Porque que va a hacer la gallina contigo Te va a picar Pues así pasó Lisandro trató de agarrar este pollito Y dice Lisandro que la gallina Empezó a perseguirle por toda la casa Y cuando Lisandro nos cuenta esta historia Yo no sé cuántos de ustedes le persiguió una gallina Alguna vez en su vida Pero cuando Lisandro nos cuenta esta historia Nosotros empezamos a reírnos Nos explotamos de la risa Pero pasó un momento Como que empezamos a reflexionar Por ejemplo Cuando alguien tiene mucho miedo Nosotros decimos que esa persona es una Una Gallina le decimos ¿Sí o no? Como si la gallina fuese el animal Más miedoso del mundo entero Pero escucha bien Cuando se trata de defender a sus pollitos No le tiene miedo a nadie No le tiene miedo a nada Y sabe lo que nosotros nos pusimos a pensar Si eso es una gallina Que está dispuesta a hacer lo que sea Para defender a sus pollitos ¿Cuánto más el Padre del Cielo no está dispuesto a hacer para defenderte a ti y para defenderme a mí? Aleluya Dice el Salmo 91 que bajo sus alas estaremos seguros Si ustedes son del rancho Si ustedes son del rancho como dicen Saben que cuando llueve muy fuerte Los pollitos se meten rápido debajo de las alas de la gallina Porque ahí se sienten seguros Y si ustedes son del rancho también saben que si un pollito se queda afuera a la intemperie Cuando está lloviendo muy duro Ese pollito se puede morir Entonces el lugar más seguro para el pollito es donde? Debajo de las alas Yo quiero preguntarle a ustedes en esta noche ¿Cuántos de ustedes están pasando por alguna tormenta en su vida? Levanten la mano Yo quiero preguntarte con toda sinceridad ¿Cuál sería el lugar más seguro para ti? Debajo de las alas de nuestro Dios Y tal vez hay jóvenes que me van a decir Joan Dios no va a querer que yo me acerque a Él Si tú supieras cómo está mi vida Dios no va a querer que me acerque a Él Pero en esta noche, en este parque, en este lugar Quiero decirte que las alas de Dios Son alas de misericordia Que se extienden para recibirte Y no para rechazarte Y que aunque otros te hayan rechazado Que aunque otros te hayan dado la espalda Hoy Dios te quiere abrazar Y yo quiero preguntarte en esta noche ¿Será que te vas a dejar Abrazar por Dios en esta noche? ¿Será que te quieres dejar abrazar por Dios en esta noche? Hace tiempo escribí una canción que se llama Así mismo, bajo tus alas Y yo quiero invitarte que levante tus manos al cielo Si estás dispuesto a rendirte bajo las alas de tu Dios Y quiero que le digas así como un niño Le dice a su padre que le abrace Olvídate quién está a tu derecha Quién está a tu izquierda Este es un tiempo para ti, para Dios Quiero que le digas a tu Dios Abraza a mi padre Necesito tu abrazo Necesito tu presencia en esta noche Más que nada en el mundo Levanta tus manos Bajo tus alas Yo me quedaré Y aunque venga una tormenta A nada yo temeré Bajo tus alas Es donde quiero estar Y aunque venga lo que venga Nada me pasará Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar Donde tú estás Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas Me quiero quedar Levanta tus manos Levanta tus manos Y dile Señor Necesito tu abrazo En esta noche Bajo tus alas Yo me quedaré Y en medio de la tormenta Siempre yo te adoraré Bajo tus alas Es donde quiero estar Y aunque venga lo que venga Yo te voy a adorar Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar Donde tú estás Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas Me quiero quedar Me quiero quedar Díselo Díselo Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar Donde tú estás Yo quiero estar Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas Me quiero quedar Yo quiero estar Señor aquí estamos Sus hijos Necesitados de ti Mi hermano yo no conozco tu vida Pero el que te conoce Hoy quiere abrazarte Hoy quiere levantarte Hoy quiere llenarte Hoy quiere llenarte Hoy quiere que tú sepas Que tú eres especial para él Que se escuche en el cielo Yo quiero estar Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar Yo quiero estar Donde tú estás Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas Me quiero quedar Yo quiero estar Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar Yo quiero estar Donde tú estás Levanta tus manos Levanta tus manos Ahí donde estás Te anhelamos Dios Anhelamos más de ti En este lugar Dios Habla con tu Dios Entonces es un momento Para tú Expresarle a él Cuanto le necesitas Háblale lo que hay En tu corazón Mi hermano Es bajo sus alas Estás seguro No tienes que aparentar Lo que no eres No tienes que fingir Lo que no eres Tal y como eres Puedes acercarte a él Él conoce Él conoce tus debilidades Tus flaquezas Tus luchas Yo quiero que levante Tus manos al cielo Y le digas a él Yo quiero estar Siempre contigo Yo quiero estar Donde tú estás Alguien gríndeselo más fuerte Yo quiero estar Siempre contigo Bajo tus alas Me quiero Que se escuche más fuerte Dile yo quiero estar Yo quiero estar Donde tú estás Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Porque yo necesito más Yo necesito más De ti en mi vida Si lo necesitas Díselo Porque yo necesito más Yo necesito más Yo necesito más De ti en mi vida Manda la lluvia Manda la lluvia De tu presencia Estoy sediento Mi alma se seca Y le manda la lluvia Manda la lluvia De tu presencia De tu presencia De tu presencia Estoy sediento Mi alma se se seca Mi alma se seca Alguien grite Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia De tu presencia Y le manda la lluvia 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 Que yo respiro Que yo respiro Alguien diga Oh Señor Oh Señor Te necesito Más que el aire Más que el aire Que yo respiro Levanta tu voz Dile necesito más Necesito 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 Dígaselo más fuerte Necesito Ahí donde estás Levanta tus manos Y habla con tu Dios Él es el más que suficiente En tu circunstancia En tu lucha En tus ansiedades En tus batallas Él es más que suficiente Para ti Había una mujer Que fue a buscar agua En una fuente En un pozo Y cuando fue a ese lugar Ahí se encontró con Jesús Y ahí Jesús le dijo Esa agua de la que tu bebes Se dejará con sed Pero el que bebe Del agua que yo doy Jamás tendrás sed Mi hermano Levanta tus manos Porque esa agua Es para ti Esa agua de vida Esa agua que va A refrescar tu vida A levantar tu vida Es para aquellos que Se reconocen Sedientos Se reconocen Necesitados Si tú lo necesitas Si tú lo necesitas En esta noche Quiero invitarte Que se lo grites Hasta el cielo Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti en mi vida Necesito más Necesito más Díselo Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Que se escuche en el cielo Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Cuando más débil Te sientes Cuando más fuerte Soy contigo No te abandonaré Ni te dejaré Estaré contigo Todos los días En ese abrazo Mi hermano Hay sanidad Para ese corazón Que se ha sentido Herido Derrotado En ese abrazo Están los brazos De Dios Mi hermano Señor Estamos sedientos Dios Necesitamos más Necesito 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 más De ti en mi vida Yo creo que ahí donde estás le des un abrazo a la persona que está a tu lado Dile lo que necesitas es más de él ¿Sabes? Yo creo que en su presencia Nos llenamos de valor Para enfrentar lo que sea que venga contra nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes? Cuando yo pienso en la historia de David y Goliat Yo pienso que David Se atrevió a pelear con Goliat No porque David pensara que él era el mejor peleador O el más sábio O el más inteligente Sino porque David sabía que a pesar del tamaño de Goliat David sabía con quién Él estaba contando Él sabía que con quien él contaba Era mucho más grande Y mucho más poderoso que Goliat Y cualquier gigante Que se levantara contra él Aleluya Yo no sé cómo se llama tu gigante Pero el mismo Dios que le dio la victoria a David Es el mismo Dios que está contigo Y a veces esos gigantes se levantan Y se vuelven Como un miedo para nosotros Enfrentarlo ¿Cuántos de nosotros nos estamos enfrentando con gigante En nuestras vidas? Yo te voy a preguntar algo en ese día ¿Con quién tú cuentas? ¿Con quién tú cuentas? ¿Con quién tú cuentas? No te escucho ¿Con quién tú cuentas? Porque si tú cuentas con Dios No hay nada Nada Que temer ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tus manos Y dile Dios Tú eres más grande Que cualquier gigante Que cualquier batalla Que cualquier circunstancia Que me toque enfrentar Aunque se levante Una guerra contra mí Aunque mil gigantes Me quisieran destruir Aunque solo haya tormentas Y nada vaya a mi favor Yo seguiré confiado Siempre en ti Mi buen Señor A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo Levanta tus manos Ahí donde estás Y pon tu confianza En aquel Que nunca te abandona Que nunca te deja Aunque se levante Una guerra contra mí Aunque mil gigantes Me quisieran destruir Aunque solo haya tormentas Y nada vaya a mi favor Y nada vaya a mi favor Yo seguiré confiando Siempre en ti Mi buen pastor A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo Y se lo grita más fuerte Cuando yo siento que no puedo más Cuando yo siento que no puedo más Aún en la noche más oscura Aún en la noche más oscura Siempre conmigo estar Nada me detendrá A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo ¡A nada temeré! A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo A nada temeré A nada temeré Yo quiero que levantes tu puño derecho Cuando dos peleadoras van a pelear Al campeón le levantan el puño derecho Como diciendo tú eres el campeón Tú eres la campeona Y tal vez tú puedes decir Yo no me siento tan campeón en este momento de mi vida Pero la Biblia dice Que en Cristo Jesús Tú eres más que vencedor Tú eres un campeón en Cristo Yo quiero que tú levantes ese puño como una campeona Y que te visualices como una campeona Tal vez muchas veces has visualizado el gigante derrotándote Tal vez muchas veces has visualizado El gigante acabando, destruyendo con tus sueños Pero hoy yo quiero que lo hagas diferente Hoy visualízate derrotando el gigante Porque cuentas con alguien que es más poderoso Yo quiero que con ese puño en alto digas esta palabra conmigo No más Alguien grite no más Ya no puedes conmigo Porque Dios está en el puño en el que Dios es más poderoso Levántese el puño en alto y di en Él Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece A nada temeré Alguien grite a nada temeré Con el puño en alto díselo a nada temeré A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás con Vamos, levántese el puño, levanta tu voz, díselo A nada temeré Yo quiero que se escuche tu voz A nada temeré, levanta tu voz A nada temeré A nada temeré A nada temeré Es una declaración de fe, díselo A nada temeré A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo A nada temeré 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 Él es tu escudo Tu protector A nada temeré 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 Sabes, Él siempre está con nosotros Pero nosotros No siempre estamos con Él ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Él siempre está conmigo Pero yo no siempre estoy con Él Muchos jóvenes nos ven tocando Nos ven haciendo música para Dios Y creen, piensan que hemos hecho eso toda nuestra vida Hay jóvenes que dicen Ah, es que ellos cantan para Dios Porque toda su vida le han cantado a Dios Toda su vida seguro han estado en la iglesia Y en mi caso Y en el de muchos de los muchachos de la banda No es así Es más, si yo le preguntara esta noche ¿Quién de ustedes Los llevaron a bautizar cuando pequeño? ¿Cuántos los llevaron a bautizar cuando eran niños? Gracias a todos Pues mira, a mí Ni siquiera me llevaron a bautizar cuando era un niño Cuando mi mamá vivía en el campo, en el rancho Con los abuelos Pero se fue a la ciudad a estudiar en la universidad Y cuando se fue a la universidad a estudiar Allá se alejó de la fe que mis abuelos le habían dado Allá se metió en la filosofía, en qué sé yo qué En todas esas cosas Y cuando allá conoce a mi papá Se casa y nacemos yo y mi hermano Mami no tenía a Dios en su vida Y como ella no tenía Dios en su vida Ella nunca nos habló de Dios Ella nunca nos enseñó las cosas de Dios Ni siquiera por costumbre nos llevó a la iglesia Y nosotros crecimos como niños que no conocen de Dios Como niños que no saben ni siquiera lo que significa la palabra Dios Cuando tenía 8 años Cuando tenía 8 años pasó algo que marcó mi vida ¿Cuánto podemos decir que ha habido momentos en nuestra vida que nos han marcado? ¿Cuánto han tenido momentos que han marcado tu vida? Algunos hace mucho tiempo, otros tal vez recientes Cuando yo tenía 8 años mis padres se separaron Y mi papá se fue de la casa, se fue a vivir a Estados Unidos Nos dejó Mami no podía cuidarnos y mantenernos, trabajar al mismo tiempo Y nos envió al campo a vivir con la abuela Mientras ella trabajaba en la ciudad Para poder proveer para nosotros Sabes Un niño de 8 años no entiende Que sus padres se separan Un niño de 8 años no entiende Que no puede estar con su papá Ni tampoco con su mamá Y eso marcó mi vida Y eso generó en mí complejos Y yo recuerdo que yo empecé a sentirme menos Que los amiguitos de la escuela Porque cuando ellos hablaban de lo que hacían En el fin de semana con su mamá De lo que hacían en el fin de semana con su papá De lo que su papá le compraba Y yo tenía que quedarme calladito Porque ni mi mamá ni mi papá estaban ahí para mí Y yo empecé a sentirme que yo era menos que los demás Y empecé a llenarme de complejos Pero sobre todo empecé a llenarme de rabia Empecé a llenarme de inseguridades Y yo recuerdo que según yo fui siéndome un adolescente Yo era un adolescente que siempre estaba buscando peleas Llegó un momento que amigos míos a veces no querían ir conmigo a lugares Porque yo siempre buscaba una razón para pelear Porque dentro de mí había una rabia Porque sin darme cuenta yo me sentía que a mí me habían abandonado Cuando yo era pequeño Y eso se convirtió en una rabia En un resentimiento en mí Y en un vacío muy grande Llegó un momento donde mi mamá Nos pudo pedir que viviéramos con ella nuevamente Se estableció un poquito más Y nos fuimos a vivir con ella en la ciudad Luego le salieron los papeles para vivir en Estados Unidos Y se fue a Nueva York Y nos pidió para vivir en Nueva York con ella Y allá a mis 16, 17 años Conocí lo que son las calles de Nueva York Conocí lo que se mueve en las escuelas Y empecé a llenar mi vida de todas esas cosas A llenarme de todas esas cosas Que yo sentía que en el momento me hacían sentir mejor Sentía que en el momento me hacían sentir bien Pero eran solo momentos Era solo eso, momentos Porque el vacío seguía ahí La rabia seguía ahí La impotencia seguía ahí El dolor que no le dejaba saber a nadie Seguía ahí Sabes, llegó un momento Donde empecé a juntarme con las personas equivocadas Empecé a meterme en cosas equivocadas Mi hermano Y mi mamá empezó a notar eso Empezó a notar como yo me estaba perdiendo Mi mamá allá en Nueva York Tiene un encuentro con Dios Va a un retiro y se encuentra con Dios Y en ese retiro Dios le cambia la vida ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar tu vida? Dios le cambia la vida Y yo te dije en el principio Que mami no podía darnos a Dios Porque no lo tenía Que si tú no tienes a Dios No lo puedes dar porque no lo tienes Amén Pero el que lo tiene No puede dejar de darlo ¿Quién dice amen a eso? El que lo tiene quiere que todos lo tengan Quieren que todos se encuentren con Él Porque el que lo tiene sabe Que en este mundo Ni en otro mundo si hubiese Hay nada mejor que estar cerca de Dios Aleluya Y mami se encuentra con Dios Y que ella dice Esto es lo mejor que me ha pasado Dígale a tres personas Dios es lo mejor que me ha pasado Dígale es lo mejor Y que dice mami Yo quiero que mis hijos También conozcan de Dios Cuando mi mamá va a hablarme de Dios Yo soy un adolescente Rebelde Lleno de complejos Lleno de rabia Metido en el mundo A lo full Y mami viene ahora La que nunca me habló de Dios A decirme que Dios me ama A hablarme de cosas de Dios Y yo me recuerdo que A mí cuando ella me empezó a hablar de esas cosas A mí me molestó Yo me enojé Yo no quería que ella me hablara de eso Porque a mí no me interesaban las cosas de Dios A mí no me interesaba saber nada de lo de Dios Yo decía yo y Dios allá Y mami empezó a hablarme mucho de Dios Y mientras más me hablaba Yo más rebelde me volvía Pero mami cambió la estrategia Dígale al que está a su lado Cambia la estrategia Dígale cambia Cambia la estrategia Y mami En vez de seguirnos hablando mucho de Dios Empezó a hablarle más a Dios De nosotros Empezó a orar más Empezó a poner su confianza en Dios Ella dice que ella entró en un grupo Que había una gente orando Y que ella vio unos jóvenes Que entraron en ese lugar Y ella dice Señor así como entraron esos jóvenes Yo quisiera que mis hijos también Entren en tus caminos Esta oración mami la hizo en su corazón Nadie la escuchó Pero Dios Escucha la oración en tu corazón Mi hermano Dice mami Que antes de terminar la oración Una hermana dio una palabra De conocimiento Dice Hay una madre aquí Que está pidiendo por sus hijos Y Dios le dice No te preocupes Porque ya están en mis manos Y mami dijo Esa soy yo Esa soy yo Dijo ella Tal vez aquí hay madres Que tienen que decir esta noche Esa soy yo Tal vez aquí hay padres Que tienen que decir esta noche Esa soy yo Tal vez hay hijos Que están orando por sus padres Que esta noche tienen que decir Esa soy yo Mami empezó A creer Que estábamos en las manos de Dios Mami llegó a la casa No me contó lo que pasó Y me dijo Joan Ya yo no te digo más nada Porque tú estás En las manos de Dios Y yo dije Ahora que mi mamá Está fumando algo raro De verdad Tiene que estar fumando algo raro Porque ahora que yo menos Quiero saber de Dios Y ella dice que yo estoy En las manos de Dios ¿Sabes qué mi hermano? Esa es la fe Fe Es creer que vas a recibir Lo que aún no ves Cuando mi mamá me miraba Miraba a un joven perdido Con sus ojos Pero cuando me miraba Con los ojos de la fe Ella veía un servidor de Dios Y quiero que entiendas algo Yo no me puse mejor Yo me puse peor Porque es muy probable Que antes que las cosas Se pongan mejor Se vayan a poner peor ¿Quién dice amen a eso? Pero mi hermano Que se pongan peor Usted siga confiando Usted siga esperando Porque Dios es fiel Para cumplir Lo que ha prometido Si Él lo prometió Él lo cumplirá Si Él lo dijo Él lo hará en tu vida Y aunque mi mamá Veía que yo estaba perdido Veía que yo era Yo era de esos jóvenes Que llegaban temprano A la casa Mi hermano Pero del otro día O sea yo estaba Ella no sabía En lo que yo estaba metido Pero ella seguía confiando En Dios Y sabes fue increíble Porque no pasó mucho tiempo Después de ese día Iban a hacer una oración En mi casa Y yo para no estar En esa oración Me fui a la casa De mi tía Porque yo no quería saber De las oraciones Porque ya me molestaba Todo eso Me aburría Todo eso Y me fui a la casa De mi tía Pero no te imaginas Que terminaron Haciendo la oración En la casa De mi tía Y ahora yo me enojo Yo me enojo mucho Porque yo siento Que me están haciendo Esto a propósito a mí Lo que yo no sabía Que la oración Era para la tía mía Y como ella estaba enferma Ella no pudo llegar Y ellos se fueron A la casa de ella Y yo sin querer Me metí en la boca Del lobo Como dicen Pero la realidad La realidad La realidad es que yo estaba Tratando de correrle a Dios Que estaba tratando De huirle a Dios Que estaba tratando De escaparme de Dios Yo no me había dado cuenta Mi hermano Pero dice el Salmo 139 Que aunque tú subas Al monte más alto Ahí te alcanza Dios Que aunque tú bajes A la profundidad Más profunda De tu vida Ahí te encuentra Dios Que aunque tú Te metas Escúchame bien Porque hay jóvenes Que tal vez están en esto En la oscuridad Más oscura de tu vida Ahí se mete Dios Y te busca Yo estaba tratando de huirle a Dios De escaparme de Dios De escaparme de Dios Pero el salmista Como que se rinde En un momento Dice ¿A dónde podría yo huir De tu presencia Dios? Sabes yo no sé Si es por mi sobrepeso O porque los tenis de Dios Son mejores que los míos Pero me alcanzó Para la gloria Y la honra De su nombre Aleluya Por más que traté de huir Mira yo me metí En el cuarto de mi primo Para no estar en la oración Yo me cerré a todo eso Como muchos de nosotros Nos cerramos a las cosas de Dios Yo me tranqué en ese cuarto Yo subí la música De la televisión Para no ser parte de esa oración Pero ya Dios había puesto Sus ojos sobre mí Y cuando Dios pone Sus ojos sobre ti Mi hermano Ya no hay nada que hacer Amén Dígale al que está a tu lado Te conquista Porque te conquista Dile te alcanza Porque te alcanza Dile no sigas corriendo Si lo quieres hacer Para bajar de peso Está bien Pero no para escaparte de Dios Me tranqué en el cuarto De mi primo Subí la música Ellos estaban orando En la casa Estaban cantándole a Dios No con instrumentos Con panderetas Con sus palmas Con sus voces Pero estaban cantándole a Dios Y la Biblia dice Que donde hay Todos son más reunidos En su nombre Ahí está Dios Yo no tengo duda De que Dios está aquí En esta noche Yo no tengo duda De que Dios está En medio de nosotros Esa noche Y yo Salí del cuarto De mi primo A beber agua En la cocina Y mientras ellas Oraban y cantaban Yo no era parte De esa oración Pero mientras pasaba Por ese lugar Dios empezó A capturar mi corazón Y yo empecé A sentir como un calor Dentro de mí Y empecé a sentir Como unos escalos fríos Y empecé a sentir Cosas raras Y recuerdo que Empecé a ver Todas las cosas malas Que yo estaba haciendo En ese momento De mi vida Y yo recuerdo Que yo era Para mí era algo extraño Sin darme cuenta Estaba experimentando Por primera vez La presencia de Dios En mi vida Y una gotita De su presencia Es más que suficiente Para cambiar una vida Yo recuerdo que Le voy a ser sincero Le confieso que Lo primero que pensé Cuando empecé A sentir estas cosas Lo primero que pensé Fue esta gente Están locos Y ya me están poniendo Loco a mí también Porque ahora Yo estoy sintiendo Cosas Ahora yo estoy viendo Cosas Y yo traté De ignorar eso Pero al día siguiente Abrí la Biblia Bueno no la abrí Estaba abierta En el cuarto de mi abuela Y empecé a leer La Biblia Por primera vez Cometí un error Mi hermano Dejé la puerta Del cuarto abierta Y ya estaba Mi abuelita Llamando a mi mamá Ya está leyendo La Biblia No te imaginas Yo todo apenado Yo no quería Que me vieran Pero ahí Mientras empecé A leer la palabra De Dios Dios empezó A hablarme Porque yo quiero Que entiendas algo La palabra de Dios Tiene poder Mi hermano Y Dios empezó A hablarme A través de su palabra Yo recuerdo Que en ese momento Decidí Me habían invitado A un retiro Siempre yo decía Que no Pero en ese momento Fue un impulso Que me hizo Ir a llamar A la persona Y decirle Yo quiero ir A ese retiro Y la persona A través de su corazón A través de su música Yo recuerdo Y él me dijo Y él me dijo Bueno si tú quieres Ven como el Van Boy Y el Van Boy En muchos países Lo conocen Como el bajista Pero no porque Toca el bajo Como Emanuel Sino porque Baja la bocina Baja los cables Lo baja todo Así empecé yo A cargar los instrumentos Y mientras Iba con ellos A diferentes lugares Yo recuerdo Que En mí empezó A nacer el deseo De algún día Cantar para Dios Y yo recuerdo Que yo era bien tímido Era como una Como que no me atrevía Ni decírselo a nadie Eso Pero empecé A sentir ese deseo Lo único que yo decía Pero y como uno Aprende a tocar guitarra Como uno aprende A cantar Que uno hace Yo no sabía Que hacer Por donde empezar Yo me recuerdo Que yo le pregunté A John Carlos Dime como Enseñame Y él me dijo Que yo no sé enseñar Porque yo aprendí solo Y yo Entonces yo me recuerdo Que empecé a buscar Formas De como aprender A tocar la guitarra Alguien me dijo Bueno Apréndete una canción Y empieza a lacer Todos los días Y ahí poquito a poquito Empecé Todos los días Yo tenía ese deseo De tocar para Dios Yo veía como Como Dios Tocaba la vida De personas A través de la música Como Dios tocó Mi vida Y yo decía Eso es lo que yo Quiero hacer Pero no sé Cómo hacerlo Y empecé a pedirle A Dios Que si era su voluntad Que si era su plan Que me lo mostraran En ese momento De mi vida Cuando yo conocí De Dios Yo era un joven Que hasta había dejado La universidad Yo no tenía Como metas Yo no tenía Como propósitos En la vida Y Dios Me empezó A revelar Que más que un deseo Mío Era un llamado De Él Dios empezó Poco a poco A regalarme Canciones Y empezaron Y empezaron A invitarme A lugares A ir a dirigir Grupo de oración Y así empezó A surgir Ese llamado Que Dios Me había hecho En mi vida Y para la gloria Y la honra De Dios Mi hermano Ya tengo 20 años Que estoy tocando Música Para Dios Desde ese día Desde ese tiempo Y lo que pasó En mi vida Dios lo ha transformado En canciones Que hoy ayudan La vida De otras personas Entregarle mi vida A Dios Fue lo mejor Que me pasó Mi hermano Porque Dios Me dio propósito Dile al que está A tu lado Dios es un Dios De propósitos Dile Dios Es un Dios De planes Dile Dios Planeó Que tú estuvieras Aquí Le entregué Mi vida A Dios Y Dios Me dio Una misión Le entregué Mi vida A Dios Y Dios Me dio Propósito Me dio Una dirección Me dio Razones Para vivir La vida Me levantó De donde yo estaba La Biblia Dice que los planes De Dios Son mejores Que los nuestros Dios tiene Planes Mejores Para ti También Bendito Sea el nombre De Dios Lo que tú Y yo Tenemos que hacer Es entregarle Nuestra vida A Dios Hace poco Me preguntaron ¿Cuál es Una de esas Canciones Con la que más Relaciona Su testimonio Joana Y una de esas Canciones Tiene mucho Que ver Se llama Te entrego No sé si la conocen Algunos de ustedes Y es muy impactante Para mí Porque Es recordarme Que mi vida Está mejor En las manos De Dios Pero también Recordarme Que cuando yo Me entrego A Dios Dios Hace cosas Contigo Que tú Jamás Lo vas A imaginar Mira Cuando yo Empecé A aprender A tocar La guitarra Cantar Esas canciones Nunca Imaginé Que Dios Iba a llevar Esas canciones A otras ciudades A otros Países A otras Naciones No lo digo Como orgullo Lo digo Como Wow Cuán grande Es Dios Que pueda Hacer contigo Mucho más De lo que Tú puedes Pensar O imaginar Si usted Me hubiese Dicho Veinte años Atrás Que yo Iba a estar Haciendo Eso Yo te hubiese Dicho Que tú Eres un Loco Pero en los Planes De Dios Estaba Que estuviera Haciendo Esto Yo quiero Invitarte En este momento Que ahí Donde Estás Levanta Tus manos Y le Digas Al Señor Yo quiero Que tú Hagan Lo que tú Quieras Con mi Vida Señor Yo quiero Entregarte Mi vida Señor Yo quiero Entregarte Todo lo que Soy Señor Levanta Tus manos Vamos a Decírselo Cantando Levanta Tus manos Levanta Tus manos No te Hidra Haz lo que Quieras Conmigo Si te la sabes Cántala con Nosotros Haz lo que Quieras De mi Hoy yo Te ofrezco Mi vida Hoy yo Te ofreso Mi vida Hoy yo Me rindo Ante Ti Hoy yo Me rindo Ante Ti Levanta Tus manos Dile Haz lo que Quieras Conmigo Haz lo que Quieras Conmigo Haz lo que Quieras De mi Hoy yo Te ofrezco Mi vida Hoy yo Hoy yo Me rindo Ante Ti Te entrego Todo lo que Soy Todo lo que Tengo Todo lo que Quiero Y todo lo que Sueño A Ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que Soy Todo lo que Tengo Todo lo que Quiero Y todo lo que Sueño A Ti Señor Jesús Me entrego Vamos Levanta tus manos Cierra tus ojos Dile lo que Tú quieras Conmigo Señor Haz lo que Haz lo que Quieras Conmigo Haz lo que Quieras De mi Levanta tu voz Haz lo que Quieras De mi Hoy yo Te ofrezco Mi vida Hoy yo Te ofrezco Mi vida Hoy yo Me rindo Ante Ti Y le te Entrego Te entrego Todo lo que Soy Todo lo que Tengo Todo lo que Quiero Y todo lo que Sueño A Ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que Soy Todo lo que Tengo Todo lo que Quiero Todo lo que Sueño A Ti Señor Jesús Dile tú Eres el Tesoro Más Valioso Por ti Lo dejo Todo Jesús Tú Eres el Tesoro Más Valioso Por ti Lo dejo Todo lo que Yo te Prefiero A Ti Díselo Tú eres El Tesoro Más Valioso Por ti Lo dejo Todo lo que Yo te Prefiero A Ti Tú eres El Tesoro Más Más Valioso Por ti Lo dejo Todo Yo te Prefiero A Ti Te entrego Te entrego Todo lo que Soy Todo lo que Tengo Todo lo que Quiero Y todo lo que Sueño A Ti Entregarte Te entrego Todo lo que Soy Todo lo que Quiero Y todo lo que Sueño A Ti Señor Jesús Te entrego Todo lo Te entrego Todo lo que Soy Todo lo Que Tengo Todo lo Que Quiero Y todo lo Que Sueño A Ti Señor Jesús Te entrego Todo lo Que Soy Todo lo Todo lo Que Quiero Y todo Lo Que Sueño A Ti Señor Jesús Me Entrego Amén Bendito Dios